Hola amigos, de esta manera el Conejo Toys estuvo compartiendo una pequeña historia en donde se mira Mario MT y él peleándose y pues la verdad es que se mira que va a estar bueno el video, supongo que están grabando ese video para el canal del Conejo o a ver, de quién, si de Mario MT ¡Hierga, verga, 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 verga! ¡Hierga, verga, verga, se lo chingó el Conejo, venga a su madre! ¡Hierga, verga, verga! En donde se mira que está hablando el gordo Arce, la verdad es que los dos se ve que no pueden contra uno ¿Ustedes qué opinan si creen que ganó Mario o el Conejo Toys? Le puso a Mario que no lo había hecho y pues a ver qué es lo que pasará en ese video, se ve que va a estar bueno a ver quién más se va a enfrentar con quién ¡Qué bárbaro! Este viejo se va a cuajar de tantos billetes ¡No, para el chorrito! ¡Viego! ¿Qué va a hacer con tantos billetes usted, hombre? ¿Qué vamos a hacer con tomar? ¡Tomar! ¡No, floja el chorrito, viejo, hermano! ¡Qué chulada! ¡Miren nomás el viejo! Y pues ahí están las historias que también nos estuvo compartiendo Mario de su abuelo que pues se va a rayar el viejo hasta se dice que se va a hacer millonario que qué va a hacer con tanto dinero y pues ahí estuvo respondiendo el abuelo de Mario te invito a comentar y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!